Que tu salario no sea una preocupación al regresar a México. Si eres de los casi 12 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, considera estas recomendaciones preventivas sobre tu salario ante la posibilidad de regresar a México. 1. Tienes derecho a recibir tu sueldo y prestaciones sin importar que no tengas permiso de trabajo o un número de seguridad social. 2. En caso de retornar a México y no recibir tu último sueldo, contacta a tu ex empleador para que te lo envíe a tu nueva dirección. 3. El dinero también puede ser depositado a tu cuenta bancaria o si no tienes una, se te puede hacer un envío de dinero. 4. Otra opción es otorgar un poder notarial a alguien de confianza para que, en tu nombre, cobre tu sueldo y tus prestaciones. 5. Si no recibiste tu último salario, reclama en el Departamento Federal del Trabajo de los Estados Unidos del estado en donde trabajaste. www.dol.gov. 6. Hay organizaciones sin fines de lucro que te pueden dar asistencia o bien, busca apoyo en tu consulado. 5. Aprende y crece, el programa de educación financiera y negocios de Banco Azteca.